Ampliando la información sobre COVID-19, la UNICEF advierte que el coronavirus conocido con su sigla COVID-19 y su seña es un nuevo virus que se ha propagado fácilmente en todo el mundo, causando una enfermedad que provoca dificultades respiratorias y que no se debe ignorar que ataca los pulmones generando dificultades para respirar tanto en personas como en animales. Los síntomas más comunes son gripa, tos, malestar general o mareo, siendo el estornudo y las gotas de saliva el canal de transmisión de esta enfermedad respiratoria a nivel mundial. Gracias a la ayuda oportuna de los trabajadores de la salud, muchos infectados se han recuperado, pero en otros casos, pacientes con COVID-19 han desarrollado enfermedades graves y complicaciones respiratorias provocando la muerte. ¿Qué causa COVID-19? Investigaciones hallaron que en China, en la ciudad llamada Wuhan, Dentro de un mercado de animales comenzó el brote actual de COVID-19. ¿Cómo se transmite COVID-19? El coronavirus se transmite cuando una persona infectada a través de la saliva expedida al estornudar, contamina objetos como mesas, puertas, ventanas y espacios, entre otras cosas. Luego, otra persona entra en contacto con dichas superficies y contrae el virus de esta manera. Hay que estar alertas, el COVID-19 afecta cada vez a más personas en el mundo. Estar atentos y no subestimar los síntomas. Como la dificultad para respirar, debilidad corporal, gripa, los cuales pueden agravar, ocasionando la muerte. Así como en personas mayores con deterioros funcionales como insuficiencia renal, fallas cardíacas, asistencia respiratoria o inhaladores. Estas personas con comorbilidades corren un mayor riesgo de infección y pueden aumentar el riesgo de muerte. ¿Por qué las personas con discapacidad son más propensas a contraer el COVID-19? Barreras físicas para acceder a instalaciones en el caso de personas con movilidad reducida, lugares pequeños o con escaleras, donde no pueden entrar alguien en silla de ruedas, caminadores, muletas, etc. Necesidad para tocar objetos como barras de soporte o pasamanos de apoyo Dificultad para garantizar el distanciamiento social Dificultad para acceder a la información y comunicación ¿Cuáles son los signos y síntomas de la infección por COVID-19? La mayoría de pacientes infectados por COVID-19 presentan varios síntomas Los más comunes son Fiebre Tos Dolor de garganta Congestión nasal Dificultad respiratoria Dificultad respiratoria Dificultad respiratoria Dificultad respiratoria